el trabajo y no espantar más la inversión. Quiero sumar a Fernando Iglesias porque estaba allí presente cuando habló Máximo Kinner, si me permite también Diego Valenzuela. Lo invito a la conversación para que dé su opinión. ¿Qué tal, Iglesias? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Si era precisamente que le gritaba algo al querido... ¿Qué gritaba? ...el chico Máximo, ¿no? ¿Qué mérito tiene este muchacho? Porque es el presidente del bloque de diputados del oficialismo. Del bloque de diputados más importante de la Cámara. ¿Qué mérito hizo? Es notable. Yo le voy a contar un poco a este... Porque el chico este se crió en Santa Cruz, ¿no? Y ahora pusieron un gobernador que viene de Parque Chas. Ahora, yo tengo 30 años de provincia de Buenos Aires. Me crié en Piñeiro, el barrio obrero de Avellaneda. O sea, mi tío abuelo fue secretario general de Jabonero, Fábrica Cone, en Avenida Rivadavia, mano derecha de Vita. ¿Le puedo contar un poquito la historia de lo que era Avellaneda cuando yo era chico, cuando era un barrio pobre, pero un barrio laburante, con dignidad, con orgullo? Y el desastre que hicieron 28 años de peronismo, ¿cómo lo dejaron reducido a un intendente vergonzoso que ahora lo subieron al Ejecutivo, que hacía homenajes a Hugo Chávez, con venta de droga en todos lados? Y le puedo contar que con defectos, con errores, como todos, María Eugenia Vidal fue por lejos la mejor gobernadora en décadas de la provincia de Buenos Aires. Y le recuerdo a este chico, porque como él no participó de nada, estaba todavía... Cuando dice chico se refiere a Máximo. Sí, a Máximo. Como él estaba jugando con la PlayStation, le aviso que de las últimas cuatro elecciones en la provincia de Buenos Aires, perdieron tres. La última que perdieron fue su mamá, que perdió con Esteban Bullrich. Así que ganaron la última, pero las otras tres las perdieron. Así que la democracia va y viene, el poder va y viene, yo creo que los bonaerenses tienen memoria y creo que vamos a volver a gobernar el país y la provincia de Buenos Aires. Valenzuela, antes que pregunte Federico, ¿este tipo de declaraciones de Máximo Kirchner es porque quiere parecerse a su padre, quiere sumar, digamos, en su círculo, digamos, de seguidores? ¿Es por eso que lo hace? No sé, habría que preguntarle a él. Sí, yo pienso que no, no suma. Nosotros necesitamos acuerdos estratégicos basados en algunos objetivos comunes de la dirigencia política, basado en el territorio, pensando en lo que necesita la población. Hoy el Frente de Todos, en tanto gestión pública nacional, tiene grandes problemas. Nunca se llegó a convertir en una coalición de gobierno. Ha sido una coalición electoral, se unieron para ganar, pero claramente si uno repasa los temas, más allá de la pandemia que nos vino, temas no solo sanitario, económico, social, productivo, la inseguridad, en ninguno hemos mejorado. Así que creo que eso nos abre una gran responsabilidad a quienes hoy somos opositores nacionales y provinciales, que es armar una alternativa fuerte y amplia para el 21 y para el 23. Gracias, Diego Valenzuela, por el contacto. Un abrazo grande, Hugo. Un saludo a Fernando. Chao, Diego. Iglesias, le quiero preguntar por el tema jubilatorio, pero antes tiene una pregunta, Feri, ¿cuándo hagas así para hacerle, por favor? Sí, yo quiero aprovechar que lo tenemos acá a Fernando Iglesias y a Javier Milley frente a esta declaración, ¿no es cierto?, de Máximo Kirchner de que les va a ganar las elecciones. La pregunta es, ¿van a llegar a un acuerdo, Milley, Iglesias, para que eso no suceda? Bueno, mirá, yo creo que Juntos por el Cambio siempre está abierta la posibilidad de incorporar a liberales y a todos los sectores que quieran participar, particularmente el pensamiento liberal es importante. Lo que sí también es importante es el nivel de respeto. Y yo he lamentado mucho que el año pasado haya habido candidaturas del sector liberal que no ayudaron justamente a consolidar la única opción que había para enfrentarse a este populismo devastador del kirchnerismo. Después podemos discutir si fue decisivo o no fue decisivo la cantidad de votos, porque como tampoco le fue bien argumentan que no fue decisivo, pero podía haber sido decisivo. Hubo liberales como Darío Loperfio que bajaron la candidatura justamente porque dijeron yo no quisiera porque por unos votos que me llevo yo gobernara el kirchnerismo y volviera el peronismo. Eso me parece muy rescatable. Iglesias, antes de la respuesta de mi ley quiero preguntarle sobre la reforma jubilatoria, el ida y vuelta que hubo sobre su voto. Brevemente, si están amables. No, mirá, metí mal los dedos, voté mal, había habido antes una moción de del caño que nos comprometimos todos a acompañar y que era buena que decía pongámosle un piso con la inflación porque el argumento del kirchnerismo es van a crecer más que la inflación no se preocupen vamos a decir con esta forma va a crecer más que la inflación y lo que planteamos y nos pusimos de acuerdo y planteó del caño fue ponerle bueno pongamos de piso la inflación si después crece más mejor hizo esa propuesta y yo creí que se estaba votando la propuesta de incorporación de esa parte del artículo entonces voté mal y después rectifiqué obviamente uno tiene cuando me di cuenta me quería morir entonces pedí rectificar y rectifiqué verbalmente aclarando por supuesto que mi voto era negativo Gracias Iglesias por el contacto un abrazo hasta luego al contrario muchos saludos en instantes la respuesta de mi ley sobre bueno si hay alianza